31 The Wish La entrevista a Radar News Bueno, gracias, son las 6 de la vera con 42 minutos, gracias por seguir con nosotros Hablábamos al principio de este espacio informativo hace unos minutos De lo que significa, representa justamente el Día Internacional de la Madre Tierra Y obviamente, lo que significa para la perspectiva internacional, nacional o global Justamente poder atender lo que significa justamente el desarrollo y el crecimiento de nuestro planeta Sus ecosistemas que nos dan vida en este objetivo de alcanzar un justo equilibrio Entre las necesidades, que me parece obviamente son también importantes Las necesidades económicas, de crecimiento, de desarrollo Y las necesidades reales, las necesidades sociales Además de los cuestionamientos ambientales que surgen en este mismo proceso En este mismo esquema de desarrollo económico y social en nuestro mundo actual Bueno, muy amable y gracias a propósito de este tema Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Federico Orozco De los grupos ambientalistas más significativos aquí en el estado de Querétaro Y bueno, pues que hablemos, hablemos justamente de lo que significa Este Día Internacional de la Madre Tierra Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, muy buenos días Aurelio Un gusto estar aquí saludando a tu público en esta mañana del Día de la Tierra Y pues sí, como tú lo dices, es muy importante hablar de medio ambiente En mi opinión, todos los días deberían de ser Día de la Tierra Sí Hoy vengo de negro porque estoy de luto Te vi, vienes de luto y le digo, ¿qué pasó Federico? Todo está en orden ¿Por qué? A ver, ¿por qué Federico? Pues estoy de luto por el planeta y por Querétaro Porque pues Querétaro presenta una débil sostenibilidad ambiental derivada del crecimiento acelerado Y la expansión urbana que ha habido en los últimos años, ¿no? Creció entre 1970 y 2017 un 1700% Caramba Es muchísimo y de este crecimiento que ha sido fragmentado Y cuando hablas de crecimiento, ¿a qué te refieres? Al crecimiento urbano, la expansión de la mancha urbana A eso me refiero básicamente Porque las consecuencias de este crecimiento desconectado de la naturaleza Pues genera consecuencias en la sobreexplotación de los recursos De los recursos naturales y una pérdida importante de zonas forestales Provocando así un déficit en la recarga de los acuíferos Y de la regulación climática Cuando hablas del 17, si quieres ya para que te... Si quieres te retires el cubrebocas, mi querido Federico Pero preguntarte, cuando hablas de que creció 17 veces, digamos, en los últimos años, Querétaro Sí, 17 veces De 1970 a 2017 Sí, estaba apuntando aquí el dato Al 2017 son 17 Querétaros adicionales a los que teníamos en aquella época, ¿no? Sí, y para 2030 se espera que crezca a 4.5 millones de habitantes Entonces, pues sí, es un crecimiento bastante acelerado Y creo que debemos exhortar a todos los candidatos a la gubernatura y a las alcaldías Pues a cumplir los compromisos que han firmado con nosotros Sí Y a los cuales precisamente también daremos un seguimiento de acuerdo a la agenda de trabajo que generaremos De manera conjunta Y bueno, para que resulten electos, pues que puedan avanzar a paso firme y con resultados sobre lo prometido Me he encargado y además platicando con América Vizcaíno A quien le mando una fuerte salud y abrazo Y en este día particularmente todavía más fuerte De preguntarle a los candidatos, Federico, ¿no? Oye, ¿y tienes una agenda ambiental? Me ha sorprendido porque casi todos, todos No, sí la tengo Oye, ¿y en qué consistan? Bueno, pues vamos a cuidar lo verde, lo gris, no sé qué Vamos a tener una propuesta para atender el tema del agua Algunos, incluso el cambio climático para Querétaro Pero siento, salvo tu mejor opinión Y te pregunto, ¿ustedes ya conocen esas agendas ambientales de los candidatos, de los aspirantes? Sí, mira, las conocemos superficialmente Aún no veo que en las declaraciones de la mayor parte de los candidatos Pues respecto al problema del agua, cambio climático, las zonas de protección ecológica Y no veo todavía alguna propuesta a profundidad Sino que más bien hemos escuchado y leído en medios Pues ideas muy vagas en términos ambientales, superficiales Pero sí hace falta más una exploración a profundidad Y que lo presenten pues de manera seria De manera seria, bueno, me agregas varios elementos interesantes Porque dice seria, que sean factibles, que sean realistas, que sean posibles Porque yo entiendo además que la propuesta justamente de este Día Internacional de la Madre Tierra Obviamente tiene que ver con dos cosas fundamentales Hablabas de la Agenda 2030, por un lado Pero hay que considerar el tema educación Educación y que pues obviamente va de la mano, va de la mano Con lo que pues muchos expertos también han llamado el tema del cambio climático Que me parece se juntan en estas tres vertientes importantes Para el desarrollo ambiental de cualquier sociedad, mi querido Federico Sí, es correcto, bueno pues no es novedad Necesitamos que se obedezca así a esta urgencia de la crisis climática internacional El derecho es universal a un medio ambiente sano Y que vaya en línea precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible Conocidos como los ODS Son 17 de ellos De hecho en nuestra plataforma ambiental El punto número uno es cambio climático Y sobre este punto desarrollamos que deben de establecer medidas Que vayan alineadas al Acuerdo de París Que surgió de la COP 21 en el 2015 Y pues todo alineado también pues a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el cambio climático que surgió en 1992 Sí, claro Desde 92 nos están haciendo un llamado Y se están haciendo esfuerzos internacionales Para que cuidemos al planeta Sí, sí El Día de la Tierra lleva más de 50 años Y no es posible que apenas en el 2020 Estamos empezando a tomar acción Ahora sería solamente responsabilidad de las y los Hablando de esta coyuntura que hoy nos toca vivir De los candidatos que puedan tener ellos una agenda ambiental Hemos hecho algo por lo menos Pienso tú dices 50 años En materia educativa Donde digamos mira los niños han aprendido Esto, 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 esto Y todavía nos faltan estas otras tres cosas Si tenemos un esquema de esa naturaleza O ha sido, perdón Federico Pero te lo tengo que preguntar de esa manera Solamente rollo de algunos Incluso con un carácter popular O populista o demagógico De algunos gobiernos Para decirnos que están pensando En el tema del cambio climático Que están pensando en el tema del agua Que están pensando en el tema de la Agenda 2030 En fin Y no ha sido de verdad Tristemente como tú lo dices Ha sido pura demagogia en décadas pasadas Educacionalmente pues No vemos que esté fuerte el tema en las escuelas Y de hecho tengo conocidos Que han intentado dar Accesar a ciertas escuelas Para dar pláticas de polinización Etcétera Y luego les niegan la entrada Entonces sí hace falta Mucha concientización Tanto en la sociedad Como en los gobernantes Y precisamente para eso Es este llamado De la plataforma ambiental Para que ahora sí No sean más promesas vacías De hecho Sí ha habido avances Existe una ley de ¿Cómo se llama? De una ley estatal De cambio climático Que entró en vigor El primero de febrero de 2018 Sí Aquí en Querétaro En ella se plantean objetivos Para establecer Políticas públicas estatales En materia de prevención Adaptación Mitigación Y financiamiento Al cambio climático Va muy en línea A lo que piden Los marcos internacionales De los ODS Sí, sí, sí Claro, sí, claro Y este Pero Pues apenas se acaba De crear esta ley Aunque tiene un enfoque De corto, mediano Y largo plazo Falta todavía consolidarla Y permearla Hacia los municipios Que es lo más importante Sí, claro, claro Ahora estaba yo revisando Parte de esta información De las propuestas actuales Reales Posibles Por ejemplo ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Y mira Aquí me comentan algunas cosas Por ejemplo El cambio El cambio en los sistemas De luz pública O de alumbrado público Que tendrían que implementar O que tendríamos En nuestras casas También Implementar Focos ahorradores Focos ahorradores Que tenemos que promover La reforestación Entre otros aspectos importantes El reciclaje de la basura Que tampoco hacemos Que no hacemos El uso de la bicicleta Que tampoco ha funcionado El tema de la movilidad Lo dices tú De mejor manera En fin Son pequeñas acciones Que pareciera Y que pues no le hemos dado La relevancia Y la importancia Pareciera Que no pasa nada Federico Sí ha habido un poco De avances En cuanto a iluminación Pues tú has de De haberlo visto En la capital Se ha cambiado A iluminación LED En la pública También falta el esfuerzo Que en cada casa Lo hagamos ¿No? Bueno Pero Por ejemplo Mencionamos En las propuestas ambientales El Nuestro inciso 2 Es el desarrollo urbano Con protección ambiental Ahí lo que buscamos Es la no modificación Ni otorgar cambios De uso de suelo En las unidades De gestión ambiental Que están determinadas En el POEL Y en otros instrumentos Y que están destinadas A preservación Y protección ambiental Sí, sí Bajo la premisa Y justificación Pues de que Debemos de aumentar La resiliencia Y la mitigación Al cambio climático Entonces por eso Podríamos No modificar Los cambios De uso de suelo Ahora yo me pregunto Esta más Yo haciendo nada más La analogía Federico Si me permites En el 70 Había una persona En una casa ¿No? Sí Hoy hay 17 En esa misma casa Con ese mismo drenaje Con ese mismo sistema De agua Con esa misma Con el mismo patio ¿No? Con la misma Con los mismos lugares Con los mismos baños Con lo mismo Gastando obviamente 17 veces más Energía eléctrica Obviamente Gastando 17 O consumiendo 17 veces más Todo lo que Hacíamos en el año 70 Por lo menos Aquí en Querétaro ¿Por dónde tendríamos Que empezar? ¿Qué mensaje Le tenemos que dar Hoy a los padres De familia Hoy a la gente Que nos escucha Común y corriente Como tu servidor Mi querido Federico Orozco Para que realmente Logremos un cambio De fondo Pues el mensaje Principal es Primero tomar Conciencia ¿No? Uno como persona Debe tomar conciencia Procurar Crear la menor Cantidad posible De residuos Preferir Pues la bolsa De papel O inclusive Llevar sus propios Medios Para transportar Las compras Y evitar Todo lo que Tenga que ver Con plástico Hacer el consumo Local Mucho de este Consumo local Te ayuda también A evitar el plástico Y sobre todo Ya que estamos Despertando en este sentido Lo más importante Y que le digo A todo mundo Y sobre todo En temporada electoral Es Si se están reuniendo Con candidatos Porque ellos Están circulando Por todos lados Si se están reuniendo Con candidatos Hagan preguntas Ambientales Y háganles notar Que lo importante Es el cambio climático No es una moda Porque hay mucha gente Que cree es una moda Exacto No es una moda En realidad es una emergencia Es una emergencia Planetaria Que debemos atender Y debemos preguntar Y debemos preguntar al respecto Para que tomen medidas Y decisiones Que vayan alineadas Al cuidado del planeta Si claro El tema seguridad El tema educación El tema salud Pero agreguemos Agreguemos El tema medioambiental Que obviamente Tiene que ver Con nuestro entorno cotidiano Mi querido Federico Sí porque el tema seguridad Y el tema salud De fondo También traen El tema climático Si claro Si nosotros no cuidamos El deterioro del planeta Pues vamos a tener Problemas de seguridad Problemas de enfermedad Problemas sociales Etcétera Hoy están convocando Y lo comentábamos También finalmente Y te agradezco Como siempre Mi querido Federico La desmañanada Para venir a hacer Una oración Por nuestra madre tierra Pero hay una convocatoria De unos chavos De unos jóvenes Que me dicen Tienen también Representación estatal En lo que tiene que ver Con agrupaciones Colectivas Convocantes Como March for Science Querétaro Por ejemplo Estaba viendo también Ateneo de la juventud queretana Girl of Querétaro Friday for Future También en Querétaro Están convocando hoy A una Pues Es una especie De expresión social No sé Manifestación Sí, ¿no? Sí Manifestación pública Pacífica Alzar la voz Alzar la voz Que nos demos cuenta Esto será justamente En la explanada Del Jardín Guerrero Para poder hablar De lo que hoy por hoy Estamos haciendo Y no hemos hecho O no hemos afrontado Como debiera Así es Me parece excelente Que las juventudes Estén movilizando Una vez más No es la primera vez En el 2018 A mí me tocó participar Una que organizó Fridays for Future Sí Que es liderada Internacionalmente Por Greta Thunberg Y que hay una división Aquí en Querétaro Y precisamente Se presiona A pues las autoridades Y también Conciencia social Para el cuidado Del planeta Yo invito A muchas de estas Pues organizaciones De juventud Que además De manifestarse Y tener los reflectores Encima Que aprovechen Estos espacios Para entablar Un diálogo Con el gobierno Y si van Enfocados Hacia los candidatos Pues entablar Un diálogo Constructivo Con los candidatos Sin duda Para que realmente Trabajen No se quede nada más En una marcha De un día Sino que Construyen una agenda De trabajo Ojalá que así sea Ojalá que así sea Finalmente te diría O te preguntaría Ya alguno de los aspirantes Por lo menos A la gubernatura De los diez Que tenemos Mi querido Federico Ya ustedes Revisaron Analizaron Dijeron Mira Este tiene idea Más o menos Podría funcionar Podría ser Si Mira Hablando de eso Los vamos a calificar Y en su momento Vamos a sacar Todo lo que tengamos Vienes Aquí te invito Para que nos platiques Con muchísimo gusto Y si te puedo decir No voy a adelantar Quien ni como Todavía no voy a ventanear Pero si hay quienes Han leído con detalle Nuestras propuestas Y nos dicen Mira pues Es una carta Santa Claus Me puedo comprometer A esta Esta y a esta Y las vamos a hacer así Ok perfecto Y hay quienes Nos han firmado Todo y sin ver Oye y yo Y yo estoy cuestionando También a los candidatos A las alcaldías A los presidentes municipales Porque es ahí Donde se inicia Una parte de esto Que están planteando también Y que ustedes lo han hecho Desde hace mucho tiempo Por lo menos Aquí en Querétaro En los grupos ambientalistas Para que podamos entender La relevancia La importancia La conciencia Que necesitamos hacer Y generar Por nuestra tierra Mi querido Federico Si perfecto A las alcaldías Y sobre todo A las de la zona Metropolitana de Querétaro Pues nosotros Vamos a estar Sobre de ellos Sobre todo En el tema Del agua Que es importantísimo Tenemos un déficit De 74 millones De metros cúbicos Anuales Que no se captan Es decir Tenemos una extracción Anual De 111 millones De metros cúbicos Y una recarga En nuestros acuíferos Del 37 millones Ahora Imagínate que Tan solo Peña colorada Ayuda a captar 8.25 millones De metros cúbicos Sí, sí, sí Claro, sí, claro Entonces Y si tú construyes Sobre estas zonas Que son recargas De acuífero Pues a ese déficit Que ya traemos Le sumas Lo de Peña colorada Lo sumas Los otros 17 Que viven en cada casa Sí, claro Hoy veían La primera plana Del diario de Querétaro Dice Todo el estado En sequía Que ese es también Parte de este justamente Cambio climático Que hemos menospreciado Federico Orozco Así es Y pues no es cualquier cosa Es como el coco Nada más, ¿no? No es cualquier cosa Es la base De muchos problemas Federico Orozco Como siempre Muchas gracias Mi respeto Y mi admiración siempre No, igualmente Y muchas gracias Por invitarnos Saludos 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 a América Vizcaíno Que obviamente también Es quien desde hace mucho tiempo Ha llevado la batuta De lo que son estas causas importantes En favor de la vida En favor de la naturaleza Yo hace rato citaba Alfred Schmitt En el concepto de naturaleza En Marx Donde refiere justamente Que la naturaleza Somos nosotros mismos Somos nosotros mismos Y que no hay que verla Así como un conjunto De arbolitos Y de áreas verdes Y de cositas Que parecieran de una maqueta Sino que son parte De la realidad Que tenemos que cuidar Y atender ya En este momento Exacto Somos parte de la creación Que tengas buen día Muchas gracias otra vez Y de veras Lo siento mucho Sí, no Pues hay que hacer conciencia Por eso vengo de negro De verdad lo siento Y tenemos que empezar A restaurar a la madre tierra Bueno, gracias Gracias Federico Orozco Así que no digamos Lo siento Sino hacemos algo Por esta tierra Por esta noble tierra Que obviamente Pues tenemos que aprender A cuidar Son las 6.59 Hacemos una pausa Regresamos Opinión siempre La más importante Gracias a la gente Que se comunica Como siempre con nosotros En este espacio informativo Y gracias también Por sus opiniones Y sugerencias Me dice Acaba de crear El Instituto de Medio Ambiente Y ecología En el municipio de Querétaro Y no se sabe Que han hecho Porque el señor Federico Creo que se llama No está al frente Porque el señor Federico Orozco No está al frente Que ama al planeta Y hace falta darle un empuje Un impacto ambiental De adeberas Me dice don Juan López Le hace falta mucha estructura Que no quede nada más Como un nombre Porque se vuelven banderitas Yo también soy ambientalista Yo también atiendo La discapacidad Yo también cuido Y en vez de que esté Dentro de la dirección De sostenibilidad Pues que debería de estar Más bien como de una manera Como un instituto independiente Y también donde los ciudadanos Tengan incidencia Gracias Federico Orozco Que tengas buenos días Buenos días Son las 7 de la mañana Hacemos la pausa Volvemos enseguida Con más en Radar News Primera emisión Regresamos Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5